bienvenidos amigos al espacio del cubano esta noche les traigo un amigo, un personaje cubano, Antolín el Pichón, ya comenzamos. Llevo el espacio del cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos, representando cubanía noche y día, el alto quintana en la vía. Antolín el Pichón, el guajiro de Maracá, ese es nuestro ofrecimiento de hoy en este ciclo que estamos haciendo del humor cubano en Miami. No voy a hablar mucho, solo decirles que esa cubanía que nos trajo Tres Patines, que nos trajo Chaflán, que nos trajo Álvarez Varejede, está sembrada en este personaje. Antolín el Pichón para ustedes hoy en el espacio del cubano. Con uno de los mejores humoristas de Cuba, Antolín el Pichón, aplauso fuerte. Con uno de los mejores humoristas de Cuba, Antolín el Pichón, el guajiro de Maracá, ese es nuestro ofrecimiento de la papa. Aplauso. Dice Monarca, desde que llegó a Miami, no suelta su tabaco. El guajiro y gente de zona, no hace falta promoción. Se llenando los lugares, sírvete la puerta de Cuba. Para ahí, para ahí, para ahí, doctor, hoy no se llenó. Pero mañana es 24, luego te puedes tirar con las perretas. Gracias. La guapa es buena porque me da la gana. Aplauso a Iván también. Yo soy candidato a los cuatro, por eso yo que me lo pongo. Una vez he hecho aplauso y me dijo, cuando vengan poca gente tienes que trabajar mejor para que la bola sea más grande. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Me perdí una semana para prenderme el beco, mira. Y ambareje de mí, lo mismo. Viene mucha gente, hacen una mierda de cagaste. Viene poco después de lo que le perdí. Pero parece que hace rato que la gente se está perdiendo cosas buenas. Las mesas que faltan, hay que anunciaron, hay un ciclón anunciado con bomberos de otra forma. No pienses que es que lo quieren ver, ni. Pero vamos a poner poca, vamos a pasar bien, lo demás le quiere que vaya a papá. Yo con esta pinta voy a Marrake y me pegue el chicle. Y yo tengo una pinta y yo. Señores, yo tengo pinta y guajito hoy americano. Yeah. All right. Yo voy a Marrake y me bajo de espalda para pensar que me voy el mismo día, porque aquello está... Que no hay vieja que pese 60 libros en el municipio. Mi papá está con la hermana en una java cuba esa que yo voy a tener un municipio. La vieja parece un zunzún. Me está grabando, figura, no grabe mesa vacía que afecta a mi madre. Esa mesa me va a poner reservado, reservado, por falta... Aquí todavía figura. ¿De qué parte de Cuba era? Matanza. También de Matanza. ¿De dónde era? Nicaragua. ¿Manicaragua o Nicaragua? Nicaragua. Después le dicen eso yo. Yo no fui de los Bibles porque yo le digo, nació Maraca. ¿Cómo está Maraca, caballero? Hay tantos guaches que los muertos de cementerio llegan sentados al año. Hay gente que dice, te mueras el domingo. Y dice, mejor me voy a piedra. ¿Lo ves? Yo para Maraca no viro ni muertos. Yo vi la primera vez que viro y van conmigo aquí. Hace 12 años venimos. Lo traje y me dijo, yo lo viro. Yo fui a Meta y estaba aquí otra vez. Uno se va hasta la perreta y es otra onda. ¿Eh? Los olores. Yo mismo viro chicas, yo me caigo a besos. Yo entré a este país con un perfume caro. Eso cuando suda eres un perro y yo vi nada. Una vieja, el escubano. ¿Qué es lo que se va a tener? ¿Se ve? ¿Se ve? Su mirada de nostalgia. ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? ¿Cómo anda, maestro? Hoy tú no ves mi. Conociste un lápiz. Yo cada vez que veo a la gente que se queda así mirando para los lados, sé que no sé. La familia abajo para que vean a Antolín. Él ahí está diciendo, qué clase embarcamos andamos. Porque el tío oeste es el cuello que yo les entiendo. ¿Y tu amiga abajo ya? ¿De qué parte son ellos para allá? No. La que venía, que vino con la mamá, es ella, que vive en Añejo. Ah, no, son ellos. Sorry. Sorry. Esa es rubia, está muerta conmigo. Lleva 24 años dándole un golpe de cuerpo. Por eso no está. Nada más se asusta cuando ve las orejas coloradas porque sabe que hay diágeno en el mar. A ella no le gusta y yo diré eso. Y cuando yo soy hipertenso, barajo con la presión, tengo una presión alta. Cuando tú ves que tu esposo está al lado tuyo, las orejas se le ponen coloradas. Y no es hipertenso, hay alimento. Hay alimento y la viaga la da una sed, se lo hizo un especialista. Yo siempre ando con Dios, yo se pongo agua de calma. Y yo me decía que la viaga la pone uno más adentro. Y un día, porque yo cuando llegué aquí, pasé mucho trabajo. Y me metí toda una onda esa de los lugares a los que te vacunan. A prueba. Esa, y te ponen, te dan un especio. Yo me inyectaba algo. Una vez para la rabia, estuve la rato como un perro. Y estaba poniendo una de las inyecciones que era para levantar el hierro. Yo, eran dos patrillas, me tomé seis. El miembro se puso azul, yo dije. Cogí tifo en el rabo. Yo no miré. Aplausos. ¿Quién me iba a decir el manaca que yo iba a tomar el tabú? Los artistas que daban manaca le echaban picabonato para que crean que es gracia. Yo recuerdo, un artista, un artista es un intimado que cuando tiene un mes de eleganza se cree que tiene muchacho. Fíjate que me acordé de la rabosa. Yo soy chiste de un programa de televisión que me mandaron castigado para manaca. Seis meses y del tono de cultura. Y la gente que peina cana es bastante. Alex Ibandez, la primera vez que se casó en Cuba, cuando Akili Adenal se casó en la vida. Tocándome. Se casó en la vida. Yo estaba en la vida y yo empecé en la vida con Alex. Y Fara María, que Dios la tiene en la gloria, se lo fue. Viene Fara, que era muy fina, muy clásica. Y yo tenía un perfumito de los que vendían Infantis, San Lázaro, que eran como penicilina. ¿Tú te acuerdas? Eso era cinco pesos. Yo ganaba 138 pesos al mes, cuando el pool estaba haciendo 24. Yo tenía una anemia al destino. Los canzoncillos míos se veían los burlos de Tanto Navarro. Yo recuerdo que me regalaban canzoncillos esos que traían de Ecuador, que traían una pantera. Que de Tanto Navarro, aquella pantera tenía seis rabos. Que yo era... Y estaba, estaba sentado así con la boda ahí, y viene Fara muy fina y saluda un burro. Y le da un beso al inmenso. Al inmenso. Y dice, el inmenso. La gente dirá, qué clase que me miente, pero es inmenso. Me da, y dice Fara, hay niños que tú tienes echados. Yo había comprado cinco pesos. Que a mí era un capital. Le da aquel perfume y después me di cuenta que estaba rabioso. Pero en ese momento sentí pena. Yo le cogí odio a la pobrecita Fara. Y se pone tan fatal que yo estoy en Maná, que el director de cultura, que me llamo Cicuela Klein. Va para Maná con una brigada artística. Marielena Pena, la verdadera ballena en una pecera. Beatriz Márquez con pópula mojada. Y Fara María con el recuerdo que es la gobierno. La que estaba pegada de Fara, yo me bañé y le dije, Marielón, ¿por qué? Y tú sabes que los artísticos de La Habana van a los campos y quieren vivir una onda de high. ¿Y qué querían las artísticas? Vale, por humo. ¡Humbo! El humo ese que tú eres la... ¡Humbo, hermanario! Yo le dije, esta es la mía, esta es la mía. Y el escenario, hermanario, que era el Estado de Palma, la Estado de Palma de un PCP. Y aquí se cayó una vieja. Y yo le dije, ¿sabes que siempre queda un güero? Me reúne en un municipio con el delegado Pundejo. Digo, ¿no es cúbria? Fara María quiere humo y el escenario, ¿hay que castillaje? Yo soy ese hombre que ella se reía, porque es verdad. Usted sabe que la caja de caballo sucia para petar un mojito. Dije, recójame toda la caja de caballo, municipio, Palma. Metimos acá que caballo abajo del suyo, metí como seis curvas de abajo, con pequeños guanos. Y una botella roncho donde dice yegua, el roncho donde dice yegua. El roncho donde dice yegua. El roncho donde dice yegua. La gente se rompó mi acerí. Su gente se rompó. Y Pundejo, ¿qué es el jefe de la brigada de la fecha? Tiene faras muy finas. Y por dónde subo, por aquí, por aquí. Hasta figura. Y dije, el desfrazamiento escénico tiene que ser en el medio del escenario, que es donde estaba la tabla más cercana. Dije, ayúdame a coger el humo, te voy a salir a la carpeta. Y ella dijo, yo quiero humo cuando diga, ¿por qué? No me van a mirar. Mira, empezó a cantar y le dijo, ¡mete! Mira. Empezaron aquellas pecas. ¡Fuafo! La vieja no se veía. ¡Qué humo! ¡Qué peste! Imagínate, miente caballo. Dios me pudo, me pasaron 20 años. Ya sabía de tener una peste, me ha dado caballo. Abajo, no, ya sabía de tener una peste. ¡Ay, no, ya sabía! ¡Qué ha dado caballo, me pudo, 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 me pudo. ¡Vamos, camina! Soy Caliado Junior. Estaba un pedacito de lo que tuve el honor de alguien dedicado a mí. happy ese es el pajito de Maraca y ese es mi piel bonito a a a y como que está ahí que me dijo para está pasando bien mira lo que está grabando guajiro no va a dar para los lados por el frente donde está el cuenito que me graba a mi que cuida mi imagen el otro día se llevó a cabo y subió seis mesas vacías bueno aquí tenemos a un muchacho que hace mucho evento en Orlando lo mientan mucho que lleva a todos los antitos de Orlando look entertainer ahí aplaude graba ahí graba ahí graba ahí en Orlando bonito graba porque no sabe que me hace vacía Orlando graba aquí la imagen que día es 16 de febrero y el lugar se llama Morena Latin Bar cuando yo termine el anuncio aplauso dime atención la gente de Orlando y zonas adyacentes el inmenso el deseado el terror de la tercera edad en Arena Latin Bar así Morena Latin Bar en Orlando 16 aplauso para él y lo que te llamó color de cabeza lo siento cuando te dicen me importaste me la salto empezando por miros al bebi de mi de mi de mi de mi me de mi da mi Просто Yo no sé, gente que estaba de votos me vende sed y sabe que lo toqué Dame un beso y señora que está gozando Párate para que te tiren una foto y no te limites Y ella no vuelve hoy llamando a la familia, lo vi Es él Me gusta Con el permiso de mi esposa, este cuento ha sido maltratado en los municipios de Cuba Por eso es que lo tengo más judío Estas cosas aquí, para bajar de peso Yo me metí inyecciones en la vacina, esa que hay por ahí Eso es mi gusto Recomendar por esas que están ahí Antonín inquiétate que mi mamá bajó 20 libras Y hay otra pastilla que da mucha interacción Que es también para bajar de peso Los que saben de esos tipos La cartera mucho Verdad que te tiene el hambre Pero mira, eso te puedo decir, mira Yo dormía Y por mi madre, un deseo sensual que da esas pastillas Un día mi esposa me dijo, hoy no hacemos del amor Y yo me había metido en el pastilla Fíjate que yo me puse Que yo mismo me mordía las tetillas Recomendación a los hombres Hay una viagra nueva a la figura Se llama tumba leona Tumba leona La imagen es una leona tirada así Y es tumba leona Es donde vende gasolina Venga Te pone el miembro raro Porque eso No estoy diciendo malas palabras Para los que creen que uno es injusto Miembro, majaknipo, es lo mismo Majaknipo Aplausos, me dije que íbamos una puerta Aplausos Yo voy a estar aquí ya ese día de filo El día 14 de febrero Díganle a la gente que esto estaba reventado Voy a estar el 14 de febrero aquí Empiecenlo a pegar para que se embarquen otros ¿Ustedes se embarquen muestras? No tengan pena embarcar a 10 hombres ¿Por qué será que los guajinos se dicen acá? No hay un guajino que no se ríe Que no se reque más ¿Te puedo explicar lo de los guajinos? Y las guajinas se ríen Empujan hasta el lado A ver, ¿cómo tú te echas el pelo para atrás? ¿Cómo tú haces? El pelo, ¿cómo tú haces? Con su hijo Jai, toca La guaja pasó Ellas no hacen así Tú la ves En vez de hacer así Y tú vas agotando a Cuba Mientras tienen el cuerpo más raro Más cuadrado Más le gustan al liga Yo no sé qué pasa Tú ves aquella barriga de mi día en cuatro Maicena en los mules de la carretera Y yo siento yo Que estoy sin el pelo Aún más Y yo siento yo Que pienso en el dolor No hay un mal Una vez que mi mamá se murió allá Dios la tenga la gloria No había Maicena Y el viejo mío era mecánico Le echó grasa en comillas Estuvo perdido el municipio un mes Porque no podía parar Con la casa Coño, yo nada más corté un cuento Con un tablo Aplausos Para los que he ponido buenas Aplausos Aplausos Esto es real Que me muera Así es mentira Es que el cuento A mí me da risa Porque yo tengo ni llena Me da la risa Hace muchos años En Cuba Había gente de Alemania Entonces ¿Te acuerdas que iba con moticos Para Cuba Moticos O sea Que le decían Riguitas Eso No Pero yo no sé nada de moto Pero mi madre No es cardíaco Eh No es bien Como mierda Si yo tuviera en Maracas Yo le voy a cumplir 64 años Para esto menos Gracias a vos Pero si me ven sin cáscara Se van a romper Porque yo no sé Porque después que tú pasas Las especies crecen tanto Yo he cambiado la tasa de baño En seis meses Cada vez que me siento Lo puedo caer en el agua Y yo no sé El médico me dijo Cambia la tasa Coja como el culo Se lo puede El otro día Yo soy muy romántico Yo leo un poema A mi esposo De una noche Y yo me quedo Porque yo leo Yo soy judico Yo duermo Con calzoncillito Dos mil Argentales Es decir Imagínense Este cuerpo Un mil Argental Y nos dimos dos besitos Que nos dame un beso Una vez Me努 Mua Y yo me digo Pero ya Como tú diales abart a cualquier lado. Y el racismo cayó para atrás, mira. Y ella se mira, me ha dado un rodillazo a un güerro. Terminé llamándolo con verlo. Porque yo no sé por qué, mira, que crecen las orejas a los viejos. Igual que usted, usted no, usted es un agente joven. Cuando usted ve a la vieja clase haciendo la recasa, huye, que el peo está en la mierda. Porque ella no siente el ruido, pero el vapor le quema a los músculos. Mi abuela cada vez que hacía así en mi casa había un gato que cogía 100 kilómetros para ir a la mata de coca. El único gato tuvo que subir a mata de coca. Yo entraba por el patio y miraba para la mata de coca. Si el gato estaba arriba, no entraba a la casa. Es verdad, tú la ves así. Qué calor, qué calor, qué calor, qué ha! Igual que las mujeres que se tiran las fotos. Todas las mujeres que se tiran las fotos. Ese cuerpo tiene pesetas. Desde hasta que hice el teléfono. Yo he visto mujeres que las he visto y fue en vivo y dije, pero eras tú. Parece que son cámaras juntas. Ayudándome con el filtrito, mami. Y tú vas a salir con el filtro para la calle. Y si no, te dicen. Porque se me ponen puestas. El estrés, el estrés. No toma mierda. Hay cuerpos malos. Levanten la mano, amigos. Son menacidos en el campo, sin pena. Hay cuantos guajos vinieron hoy. De los que están ahí, cuantos tuvieron sexo animal. Vamos. ¿Por qué será que las mujeres cuando un hombre levanta la mano le da un piñazo? Niño, niño, niño. A mí no me da perro. El niño también. Guajiro, tú me pisado, viejo. Mira, mamá, la viejo. Tú se ha pisado, viejo. Me espera la mano cuando lo veas. Malo era viejo. Yo tenía una viejo que me tenía loco. Yo le sacaba hasta las seis a los fines de semana. Yo le sacaba hasta las seis a la mano. Pero, oye, no me vaya a subir luego. Eso es para la familia de la mano. La Sony te demanda. Mira. Porque tú te cuentes loco. Yo es. Es sencillo del plazo. Yo es el cofíte. Esa lo que sea esa hoja, hijo. Mira, 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 mira. la chiva de los bolsillos y la patica, claro. Porque tú sabes que la yegua tú te la metes aquí en la rabadilla, el dedo golpe el otro para apretar. La yegua mía se podía desbocar que no me sacaba allá atrás. Pero más que las yeguas no saben dar caricias, no pueden, es poner rabo, rabo. A mí la yegua me dio un rabo, un rabo de ese hielo guisazo para la yegua. Mi papá la tuvo un mes, tú me llamas patatas, ni... Yo vuelvo al puente a la moto, y un día está con dejo y tú la llevo, sufocado. Tú la llevo, tú sabes que tú tratas la llevo y se pone a caminar, me lleno. Y con dejo sin casa, la llamaría, claro. Y le dijo al hermanito, ¡Conto, conto! Se mire espalda y pone un machiquito roso. ¡Ajá la yegua con la cabeza ahí! ¡Que no se pueda! ¡Que le voy a pasar la mano! Y se pone a tomar la yegua otra vez. Pero hay un momento que la yegua tan tarda, tanto, que tú crees que tienes a madona, ya sabes. Pero... Un dejo quería hablar con la yegua con orejas de cara, muy lejos. Y tú dejaste a la yegua así. Y le decía al hermano, ¡Conto, conto! ¡Dime que yo la quiero, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que me caí de acudir! ¡Que me caí de acudir! ¡Vamos a commercially la mejor educación! ¡Vamos aактер! ¡Vamos aactorillo, pa'fer! la moto y va a un amigo mío va a Alemania y viene para Cuba y le trae una moto a Cocuyo y Dios le tenga una gloria y vamos juntos para el potrero de Manengo a ver a Cocuyo una moto, un acontecimiento años 80 y pico pero esa moto él no sabía lo agarraron en equilibrio como tres guajiros y el mundo la mató en el chavo a ver a Cocuyo una moto esa moto por litro que me llama y lo acelera para aquí y frena para aquí le pone el equilibrio y lo suelta y aquel viejo que se ha vuelto a encontrar y la moto decía para Cocuyo y él decía se le jocó y él lo dijo y un dejo perpura decía el hace no y la vieja decía no que menos nunca déjame que sea aplauso que lo veo que grande soy lo demás alegría que va a haber capaz el guayabero me lograba porque a mí el primero me iba a venir a ver en el todillo es mejor que no haya venido Chucho va a venir me dijo voy a verte porque quien me meta a mí la guanajeta hacer el parodio es el Chucho yo no canto yo no sé que tú no cantas pero lo hacía Panejieve lo hacía lo hacía los puestos Fernández y el guayabero me dijo graba un poco cosa mía dame acá un pin ahí marieta vamos 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 hay gente de Santiago para cómo aguantáramos hoy graba dura camagüe camagüe ciego de ávila santo infirio villaclara matanza mayavel arde 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 y sin fuego siempre se rompía sin fuego y llevo casado 24 años y llevo el espacio y muchas gracias amigos por estar acá seguimos con ustedes todas las semanas la semana que viene cerramos este ciclo con con dos con levan a con quien estoy aquí esta noche oye de vuelta contigo mi hermano hola con la mochila las duchas no hubiera un quemado que es de comprar a Talasca pero suscríbete si no estás suscrito este es tu espacio el espacio del cubano llego al espacio del cubano diciendo lo que hay sin meter las manos representando cubanía noche y día el cuarto quintana en la vía ay dime que me fui me fui